Para corte de árboles, te reitero, solo planes de manejo. Si es minería no metálica, ya tiene que someterse a otro tipo de requerimientos. Respecto a unos residuos químicos que tiraron por el lado de la guerra, ¿el gobierno ha dado respuesta de que son los culpables de eso, con esa contaminación? Tanto la Policía Nacional como la Fiscalía y el Ministerio Público están trabajando. Tengo entendido que ya están en la etapa final del proceso y vamos a esperar ya las decisiones de ellos. Sin embargo, la posición nuestra es que inmediatamente se identifiquen los autores. Tiene que caer todo el peso de la ley, tiene que ser drástico, tiene que haber prisión, tiene que haber multa, eso no se puede quedar así. Ministro, ¿qué le motiva a votar por la presidencia de la República? ¿Tiene aspiraciones? Servir. Me gusta trabajar y creo que puedo hacer las cosas bien. ¿Usted cree que lo podría hacer mucho mejor que el licenciado Daniel Medina? Creo que puedo continuar una gran obra y darle seguimiento y crear también nuevas expectativas y nuevas posibilidades. ¿Para cuándo estaría usted quizás optando para retirarse del cargo y lanzar a su candidato? Ya en su momento lo diré. Por lo pronto me permití hacer ese anuncio, ya en su momento habrán anuncios definitivos. ¿Para cuándo se llamará a su partido? ¿Qué es dentro del mismo? ¿Para cuándo se llamará a su partido? ¿Conoce usted el desmonte que se está dando en estos momentos en Lomaguayú y el corte de Ágoles de manera indiscriminada allí? Te reitero, si hay algún corte tiene que ser dentro de los planes de manejo. Si no están dentro de los planes de manejo es ilegal y tiene que ser sometido. ¿Cómo Bayacán está siendo saqueada con relación a algunas personas dueñas de mil ahí? Luego lo mismo te digo, si hay una minería que está trabajando no metálica tiene que ser con las autorizaciones y si hay minerías probablemente hay el consenso también con la comunidad y es una zona en las cuales no reviste el peligro. Ya para terminar de mi parte, señor ministro, queremos saber si hay algún plan con relación al Parque Lineal del Rígito, un trabajo que está haciendo el gobierno central para descontaminar todo eso que vertían las personas que vivían alrededor. Es una gran obra que implica manejo de aguas residuales, protección del río, evitar que haya inundaciones. Creo que el gobierno ahí está haciendo una labor impresionante de cara a lo que es la protección del ser humano. Ministro, ya para finalizar mi parte, ¿conoce usted la problemática que está generando el vertedero de Gima? Gima está al lado de un arroyo, cuando viene hondo el arroyo se lleva todas las basuras. Al igual que Gima tenemos muchos problemas con los vertederos y hay que buscar una salida.